La señora Josepina Piñalosa Piñalosa, cuyo director, el licenciado Jorge Chávez Piñalosa y su doctor, el señor Jorge Gómez Méndez, al ver a más de 600 estudiantes y cuenta con cuatro locales institucionales dentro de la ciudad catélico, el inicio de Ventanilla. Desde su sitio hemos obtenido innumerables galarrones, pero lo más importante, ganador de los estudios escolares organizados en ICO de Ventanilla durante los años 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2002. La señora Josepina Piñalosa, la institución, educación privada, los emprendedores de San Juan.